amigos muy buenos días venimos por otro free market amigos traéndoles bonitas viendo a ver que agarramos esta vez por acá por este free market amigos esperando encontremos cosas bonitas juguetes coleccionables para llevárselos a ustedes amigos continuamos no 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 llegamos al primer lugar amigos ah that's a good idea al lugar de los co-wheel y aquí están por cajitas amigos vean estos amigos los co-wheel tres dólares tres dólares y aquí están por cajitas bien bonitos vean amigos vean estos mira estos hermosos muy bonitos bonitos los carros estos amigos pero ya hay muchos vean vean las van amigos las combis vean el número 65 amigos carros tan hermosos seguimos viendo por cambio hay de todas vean amigos hay de todas de todos colores de todas vean y separaditos para para que uno escoja amigos acá está en astro mientras continuamos por acá viendo si agarramos por acá amigos andamos viendo muchas muchas muchos vean amigos hay muchos 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 ya que están los separados vean estas estas amigos vean estas grúas que chulada amigos muy buenas muy buenas grúas muy buenas vean acá hay otra aquí solo foguila hay amigos vean vean que carros más bonitos vean este amigos seguimos amigos continuamos llegamos a otro lugar amigos donde está bien sustido vean este amigos este es el de la brimax el 2xl el 2xl el 2xl el 2xl el 2xl el 2xl 5% el 2xl el 1xl stocks hay varios pero a más tarde lejos amigos aquí los pueden ver los pueden ver mejor los pachones de estar wars continuamos amigos seguimos por acá amigos viendo a ver qué de bueno agarramos ese es el fantasma de la ópera aquí estás 20 baras 20 pesos ese que fue es una cajita continuamos amigos seguimos viendo qué de bueno encontramos para los amigos a ver qué qué hay de bueno para llevarse los amigos seguimos viendo y como les digo amigos este calor ya está aquí en lo de en jersey el calor está bastante fuerte aquí está el llanero solitario pequeñito y hay buenas fotos aquí buenas buenas fotos antiguas fotos seguimos amigos seguimos viendo a ver qué que encontramos qué le llevamos qué le llevamos qué le llevamos quiero que vean el dispuesto de amigos continuamos continuamos amigos seguimos amigos viendo a ver acá hay unos bonitos juguetes vean este amigo yo creo que ya se los había enseñado alguna vez chiquitos pero muy bonitos chiquitos pero muy bonitos vean este amigos esos son de metal muy bonitos amigos vean este y vean este yo creo que ya se los había enseñado alguna vez bonitos bonitos los juguetes amigos vean este 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 amigo es coleccionista dice colecciona muy buenos juguetitos amigos excelente los juguetes bonitos 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 amigos continuamos continuamos amigos buscando 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 la máscara de hoy continuamos amigos con la música chiquitos